Y si tu eres un Batman, aquí te ha llegado tu Gatman Tirando fuego como porca, para yo quemarte los planes que tienes tu contra mi raza Batman, aquí te ha llegado tu Gatman, para quitarte tu marplan Pues no dejaré que tu plaga se vaya a meter en mi casa Sin tener que ponerme rudo, usando la palabra de escudo Te derribaré como luchador de judo, voy a ponerle a tu boca un nudo Yeah man, porque yo soy un Gatman, y voy a enfrentar al que se guille de Batman Se quieren tragar la juventud como Batman, pero he venido a desenmascarar al Warman Sin ponerte un dedo encima, te voy a bajar de la cima Que es de tu propia tarima, así nada más Te voy a enmudecer con mi rima A todo el que le dé a este género un mal uso, declaro que su plan va a quedar inconcluso Aunque me llamen metiche e intruso, vine a acabar con el abuso Si si tu eres un Batman, aquí te ha llegado tu Gatman Tirando fuego como Tolkien, para yo quemarte los planes que tienes tu boca a mi raza Batman, aquí te ha llegado tu Gatman, para quitarte tu marplan Pues no dejaré que tu plaga se vaya a meter en mi casa Rasgo Rambo, saca el vaso con el tronque, con este palabrón le rompemos el patrón Ronca, ronca y tu verá, gallo bolo, que los cristianos no estamos solos Y pa' ti, que hacer el mal no te importa nada, te tienen una sorpresa preparada El pastor es muy celoso con su manada, y yo que tú, suspendo la mala jugada Pa' que no te encuentres en la santo patata, arrepiéntete y no sigas metiendo la pata El avisado del mali se percata y se aparta, para no caer en la fogata Hombre y mujeres de Dios, manos arriba, con actitud y que nadie se cohiba Hombre y mujeres de Dios, manos arriba, si estamos juntos, nada nos derriba Batman, aquí te ha llegado tu Gatman, tirando fuego como Tolkien, para yo quemarte los planes que tienes tu boca a mi raza Batman, aquí te ha llegado tu Gatman, para quitarte tu mal plan Pues no dejaré que tu plaga se vaya a meter en mi casa En vida real, pura vida mi friend, limpiando el gueto, limpiando el gueto Es el fenómeno, fenómeno mendicio, en la calle Strike Genesis, el redimido, el supersónico Jetson, el redimido Yo, full boy selecta Yeah man, exterminador Si traes un Batman, yo soy un Gatman Así que, tranquilo Con eso Yeah man, porque yo soy un Gatman Y voy a enfrentar al que se guille de Batman Se quieren tragar la juventud como Batman Pero he venido a desmascarar al Wolfman Redimido el fenómeno ¡Suscríbete al canal!